Unidos en oración. Hoy es lunes santo. Estamos en el inicio de esta semana santa. ¿Qué hizo Jesús hoy, lunes santo? Jesús durmió en el pueblo de Betania, en la casa de Lázaro, Marta y María, sus mejores amigos. A media mañana subió andando a Jerusalén, que está a unos cuatro kilómetros. En el camino, como era la hora de comer, sintió hambre. Se acercó a una frondosa higuera llena de hojas, pero en la que no había higos. Entonces la secó por no tener frutos. Al llegar a Jerusalén, vio el templo lleno de gente, de comerciantes, haciendo negocios, y se enojó y los echó a latigazos, pidiéndonos que tratemos con respeto a Dios y a las cosas de Dios. Por la tarde pasó por el Monte de los Olivos, donde estuvo haciendo oración un rato, y volvió a pie camino a Betania, a dormir, donde dormirá esta noche, en la casa de Lázaro, Marta y María. La pregunta para mí en esta tarde es, ¿cómo estás tú en la oración? ¿Cómo estás respetando las cosas de Dios? Oremos. Padre, enséñame a orar. Enséñame el arte de la oración, para poder llevar a cabo la misión diaria. Jesús es Dios, y sin embargo, se retira constantemente a orar. Yo paso por problemas en la vida, por dificultades, y sin embargo, me retiro de la oración cuando los tengo. Padre, enséñame a orar. Enséñame a tener frutos. Enséñame a respetarte hoy y siempre. Amén. Cuando toda gota de esperanza se termine, y te sientas solo y triste, sin fuerzas para continuar. Cuando miras al cielo, buscando un alivio, a tu soledad, mi enfermedad, no sabes qué hacer. Pero en esos momentos, levanta tus manos al cielo, ya no hay por qué llorar. Solo repite esta canción. Pero en esos momentos, levanta tus manos al cielo, ya no hay por qué llorar. Solo repite esta canción. Nada te turbe, nada te espalda.